Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos, para la muchacha yo, para la vieja los viejos. Para la muchacha yo, para la vieja los viejos, para la muchacha yo, una vieja me dio un beso que me supo a cucarachas, una vieja me dio un beso que me supo a cucarachas, que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha, que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha. Para la muchacha yo, para la muchacha yo.